El Nación El Nación El Nación No conoce el amor Bendigo, suplicó Vendió globos y chicles, limpió para brisas, aprendió a vivir Entre miles de gentes que siempre traen prisa Se entendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar Ese niño no conoce el amor No conoce el amor Al fin del callejón Ahí está ese niño Sin ninguna ilusión Entendió Sin querer Que solo trabajando Se puede comer Porque Ese niño Teniendo más derechos Que tú o que yo Ese niño No conoce el amor No conoce el amor El Nación Que se yo Que se yo Porque quiso el destino Porque quiso Dios Yo no sé Porque fue Solo Dios Que es tan grande Pudiera explicarnos Porque es tan grande Porque yo Tendiendo más derechos Que tú o que yo Ese niño No conoce el amor No conoce el amor No conoce el amor Gracias.